Ahora tienen un problema Todos quieren hacer remis, bro Porque se quedan sin letra Ahora tienen un dilema, bro Se le acabó su letra y ahora van con esa Dije haciendo remis viejo y es robando letra Ten cuidado con los menores que consumen queda No estamos copiando los remis ni consumiendo esa Eh, no te me equivoques que no estamos en esa Aquí escribimos despacito, a veces forzando cabeza Y cuando llego al extremo, me fumo otro y todo empieza Y sigo todo prendido, maquinando para el tema Siempre llevo un boli pa' burlarme del sistema Toma firma ahí, pero que pague tu abuela Aquí hay muchos ladrones y eso a ustedes no le dan tema Y muchos que hacen remis pa' no seguir dando pena Hay muchos chamaquitos que revolucionan tu tema Aquí te hablamos el remis, papi, también de problema Pónganse pa' lo de ustedes y dejen de dar pena Que aquí estamos tranquilos y no jodemos con morenas Ahora tienen un problema Todos quieren hacer remis, bro Porque se quedan sin letra Ahora tienen un dilema, bro Ahora tienen un problema Todos quieren hacer remis, bro Porque se quedan sin letra Ahora tienen un dilema, bro Te tapa el wiki, dale un chorro que todo suena Estamos activados en la yeca sin buscar problemas Tengo los chamacos contentos exportando temas El activo reventado de grabar los temas En Orense estamos fuertes, papi, como en Cianuro ¿Qué pasa con la OTT? Te rompemos el culo Y estamos dos pendientes por si a ti te da pa' uno Como te dije antes, en la yeca somos uno Aquí bajo en la calle sin cumplir la ley Maquinando movimientos pa' darte en tu fake Como te dije, aquí es Cianuro y no cumplimos la ley Estamos como Mario Bro aquí pasando nivel Ahora no sé, papi, si ellos tienen problemas Copiando todos los remis y al final no les suenan Pagando para chicle y no matican sus demas Dejen de estar copiando Valse, mamá, yema Ahora tienen un problema Todos quieren hacer remis, bro Porque se quedan sin letra Ahora tienen un dilema, bro Ahora tienen un problema Todos quieren hacer remis Porque se quedan sin letra Ahora tienen un dilema, bro Pero no say, papi, si ellos tienenulle Otra whole the world Claro que se quedan sin letra Como te dije antes, también carirado El debate sobre la ley El debate sobre la ley Esa que las que le voy a hacer